Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Agos y en el video de hoy les vengo a traer, estoy investigando un poquitito acerca de pestañas, de cómo tarlas más largas, de cómo cuidarlas, etc. Así que recopilé bastante información y a ver si les quiero compartir con ustedes este video. Así que si les interesa quédense aquí en el video y quédense hasta el final porque tengo un par de saluditos que me pidieron que los manden. Bueno, vamos a separarlo en secciones, la primera sección va a ser del maquillaje de truquitos para hacer que las pestañas parezcan más grandes y el primero que tengo para contarles es para los que quieran tener más volumen en sus pestañas y para esto les aconsejo que antes de aplicar la máscara y pestañas pongan polvo compacto. Apliquen un poquito de polvo compacto en las pestañas, esto va a hacer que hay mucho más volumen porque el polvo ya les va a dar un poquito de volumen, también pueden hacerlo con polvo volátil, traslúcido, el que ustedes quieran. El segundo truquito es para que quieren tener las pestañas más largas, más arqueadas, más rizadas y para esto lo que les recomiendo es lo que ya todos conocemos que es el rizador, les recomiendo que los que tengan acá bien acolchadito esta parte para que no corra un riesgo de dañar el ojo, de tironearnos, esas cosas que no saben pasar, pero les recomiendo un rizador de marca, los que no son muy confiables digamos, pueden llegar a dañarnos el ojo, les recomiendo que lo hagan en tres partes, rizando la raíz, después del medio y al último las últimas pestañas. Tercer truquito es para alargar las pestañas al tope, al extremo y para esto les recomiendo que mezclen dos máscaras de pestañas, una que tenga un cepillito bien ancho para dar volumen y otra con un cepillito más estrecho y largo para darle longitud. El cuarto truquito es para tener efecto de mucho, mucho volumen en las pestañas, lo que les recomiendo es utilizar un delineador y delinearnos la partecita, la última partecita del ojo de la parte de arriba y delinearse la línea de agua de arriba, esto va a dar el efecto de que nuestras pestañas son mucho, mucho más negras. Y el quinto truquito es para lucir unas súper pestañas dramáticas y para esto les recomiendo que usen pestañas postizas, que usen pestañas individuales o que usen las pestañas comunes y las corten y las apliquen solamente finalizando el ojo, el párpado del ojo. Para cuidar las pestañas les aconsejo que se las desmaquillen, que se las desmaquillen es muy importante para, porque si no, una pérdida de pestañas es importante que lo hagan con un desmaquillante a prueba de agua para no forzarlas tanto. Otra cosa que les recomiendo es que no se froten los ojos porque esto hace que se afloquen las pestañas y que se caigan. Y lo tercero es utilizar estos palitos descartables, son así, y cepillarlas porque esto es la circulación sanguínea logrando que crezcan. Ahora pasamos a los remedios caseros que podemos utilizar para activarlas, a que crezcan y que tengamos muchas más pestañas. El primer remedio casero que les recomiendo es utilizar aceites, aceite de ricino, aceite de oliva, el aceite que ustedes tengan. El aceite de oliva por ejemplo lo que hace es nutrir y fortalecer las pestañas. Es muy importante aplicar el aceite en la raíz como en las puntas de las pestañas a la noche. El segundo remedio casero que les recomiendo es la vaselina, pueden utilizarla, se aplica al igual que el aceite por la noche y esto ayuda a nutrir nuestras pestañas. Y el tercer remedio casero que les recomiendo es el té verde por el poder antioxidante que tiene el té verde, lo que va a hacer es ayudarnos, es ayudar a que crezcan mucho más rápido y ayudar a repararlas. Aplicamos el té verde en la taza de té caliente, dejamos que se enfríe, que se infusione y lo aplicamos en el ojo, simplemente eso. Y por supuesto la dieta es súper súper importante en todo lo que es para la cara, para el cuerpo y también las pestañas, ¿por qué no? Para ayudar al crecimiento de las pestañas tenemos que tomar minerales, proteínas y vitaminas C como el fuego de naranja y tomar mucha mucha agua para ayudar a la piel. Y por último les quería contar, que seguramente todo el mundo lo sabe, a la utilización de las máscaras de pestañas, que utilizan para todos los días una máscara que no sea a prueba de agua, que no sea waterproof, para que salga más rápidamente y no tener que estar forzando el ojo cuando nos desmaquillamos y no olviden desmaquillarse todos los días. Y para casos muy muy especiales les recomiendo la máscara waterproof, que es a prueba de agua, va a ayudar a que nuestras pestañas no se caigan cuando las rizamos y que duelen mucho mucho más tiempo. Pero no la usen todos los días porque va a dañar muchísimo muchísimo nuestras pestañas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Cuéntenme acá abajo si tienen algún otro truquito, así nos enteramos todas. Y les voy a dar un saludito a Delphi Coronel y a Montserrat Andrade Navarro, que en el video les manden saluditos, así que les mando un saludito a ustedes chicas y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse acá abajo.